Y así fue como de alguna manera, yo también estaba muerta. Estuve once días escondida. Mi foto en papel habrás comisarías de toda España. Yo solo he venido a ver a mi hijo. Déjame verlo, por favor. Solo un momento, por favor, déjame verlo. La condesa es mujer, ella me entenderá, por favor. Déjame verlo, déjame verlo. No acepto estructuralmente y no acepto espiritualmente. Porque la base de la Virgen, o cristian, o whatever, es Mary, madre de Jesús. Y ella es perfecta. Ella es la Virgen que mantiene birth. 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 La Virgen que mantiene birth.